¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de Radio Cartaya en este jueves 24 de junio. Enseguida estamos con el desarrollo de toda la información. Antes, como cada día, avanzamos algunas de las noticias de interés en titulares. La Asociación Deportiva Náutica de Nuevo Portil ya luce su flamante bandera azul que determina el trabajo y la promoción de un destino turístico de extraordinaria calidad. El Ayuntamiento de Cartaya insta a la Junta de Andalucía a declarar la cetrería como bien de interés cultural. La campaña de vacunación contra el COVID avanza considerablemente en la provincia de Huelva. El 51% de la población ya tiene al menos una dosis inoculada. Vamos ya con todo, con el desarrollo del informativo comenzando porque la Asociación Deportiva Náutica de Nuevo Portil ya luce su flamante bandera azul que determina el trabajo y la promoción de un destino turístico de extraordinaria calidad. David Calderón, primer teniente de alcaldesa y concejal de turismo del Ayuntamiento de Cartaya, agradeció la entrega en pos del turismo de la Asociación Náutica. La Asociación Deportiva Náutica de Nuevo Portil ya luce su flamante bandera azul, una de las siete que lucirán este verano en los puertos deportivos de la provincia de Huelva y de las 20 que lo harán en la comunidad autónoma andaluza. Nuestro principal objetivo es no solo conseguir este reconocimiento tan importante cada año, sino mantener la calidad y el nivel de los servicios que ofrecemos en nuestras instalaciones. Según señaló el presidente de la entidad, José Luis Toscano, en el acto de izada de la bandera. Bueno, ante todo quiero dar buenos días a todo el mundo y daros las gracias, tanto a la corporación que aquí tenemos del Ayuntamiento, a todos ustedes, a la delegada de turismo María José, a David, a Israel, y al mismo tiempo vamos a festejar lo que es el día 23 que fue cuando inauguramos esta asociación hace ocho años y aprovechamos para la izada de la bandera, ya que el año pasado por las circunstancias que hubo pues no pudimos realizarla, no estábamos en condiciones de poderla realizar. Y para nosotros, y para mi Junta Directiva y todos los que estamos aquí, igual que el antiguo presidente Antonio Castilla, es un agrado muy grande que estéis aquí presentes. Y os lo agradecemos bastante. Y aquí tenéis vuestra casa para cuando lo queráis y cuando lo necesitáis. Le acompañaron en el mismo la delegada territorial de turismo María Ángeles Muriel y una amplia representación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartaya, encabezada por el primer teniente de alcaldesa y concejal de turismo, David Calderón, y los tenientes de alcaldesa Israel Medina y Consolación Benítez. Calderón ha trasladado a los responsables del puerto deportivo el reconocimiento y agradecimiento municipal a vuestro trabajo en beneficio del interés general y de la promoción de un destino turístico de calidad. Bueno, felicitar a la Asociación de Nuevo Portil, Deportiva Náutica de Nuevo Portil, por su logro. Son 20 banderas azules en puertos deportivos náuticos en Andalucía. Una la tenemos aquí, en Cartaya del Rompido Nuevo Portil, en Nuevo Portil. Y esto reconoce el trabajo a nivel de calidad, de accesibilidad, de sostenibilidad, de respeto del entorno, de unos servicios extraordinarios, de los que está detrás el trabajo de muchas personas, el trabajo de estas personas que están aquí, sin los cuales esto no hubiera sido posible. Es muy complicado, y hay que reconocerlo, Manolo, es muy, muy complicado conseguir una bandera azul, de una forma privada, por parte de una asociación, y tiene mucho mérito. Por eso, desde el Ayuntamiento, solo podemos agradecer, solo podemos prestar todo nuestro apoyo, porque este municipio, que ya tiene cuatro banderas azules, contando, si me permitís la vuestra también, por la parte que nos toca de orgullo, sobre todo de orgullo de vuestro trabajo, pues muy satisfechos, porque esto beneficia el turismo y beneficia el reconocimiento de un trabajo bien hecho por parte de toda esta asociación. Por su parte, la delegada de Turismo de la Junta en Huelva, María Ángeles Muriel, se sintió orgullosa de los distintivos que este año ha logrado la provincia de Huelva, y destacó el trabajo del Ayuntamiento de Cartaya en este sentido. Bueno, pues para mí, una satisfacción personal muy grande, porque el hecho de que la provincia de Huelva sea la que haya obtenido más banderas azules de puertos, pues, bueno, es un atractivo, un reclamo más, y una demostración de que somos un destino de calidad, de sostenibilidad, y también donde se garantizan todas las medidas de seguridad. Así que, bueno, este año, pues, Huelva está de enhorabuena, hemos tenido en total 16 banderas azules, hemos triplicado el número de banderas en playas, porque hemos obtenido nueve banderas desde que llegamos a este gobierno, que cuando llegamos nos encontramos que prácticamente se habían perdido todas, y que en puertos deportivos, y sobre todo, que esta asociación, que sea la única en la provincia de Huelva, una asociación privada, que eso lleva, además, un esfuerzo muy grande, porque para las administraciones tienen menos dificultad a la hora también de los recursos, ¿no?, pero que una asociación particular, que hayan hecho ese esfuerzo tan grande para que tenga una bandera azul, la verdad es que es de un gran mérito, y, bueno, y viene a complementar, ¿no?, y a fortalecer el destino del municipio de Cartaya. Así que, yo, muy satisfecha, muy contenta, y, nada, y, desde aquí, bueno, pues, tienen todo el apoyo para, precisamente, para mantener, ¿no?, para poder mantener esta bandera el resto de los años que vienen. A la izada de bandera asistieron también las concejalas de Participación Ciudadana, Saray Oria y de Cultura, María Dolores Carro, y los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Náutica de Nuevo Portil. El Ayuntamiento de Cartaya insta a la Junta de Andalucía a declarar la cetrería como bien de interés cultural. De igual manera, la primera edil, Pepa González Bayó, le trasladó a Manuel Diego Pareja Obregón, uno de los cetreros más prestigiosos de España, el apoyo total a una actividad reconocida por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. El Ayuntamiento de Cartaya aprobó por unanimidad, en el último pleno ordinario, una moción de alcaldía instando a la Junta de Andalucía a declarar a la cetrería como bien de interés cultural de Andalucía. La alcaldesa, Pepa González Bayó, y el concejal de Medio Ambiente, José Ángel Rodríguez Marcelino, han entregado este acuerdo de apoyo al sector a Manuel Diego Pareja Obregón, uno de los cetreros más conocidos a nivel nacional e internacional, que además tenemos la suerte de que vive y ejerce este oficio en Cartaya desde hace muchos años. Así lo destacó la regidora local que le trasladó el respaldo municipal a la iniciativa del sector por conseguir este importante reconocimiento para una actividad declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entre todas las administraciones, señaló, tenemos que poner nuestro granito de arena para que perdure este oficio tradicional, transmitido de generación en generación y que cuenta con más de 4.000 años de historia, para que no se pierda y ocupe el lugar que le corresponde como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural y turístico. En este sentido, la moción insta a la Diputación Provincial de Huelva para que, en el ámbito de sus competencias, lleve a cabo actividades de promoción de la cetrería como práctica cultural de nuestra provincia e incluye el compromiso municipal de incluir la cetrería en el catálogo de actividades culturales y lúdicas del Ayuntamiento de Cartaya. Rodríguez Marcelino señaló, en este sentido, que nuestro objetivo es también realizar actividades que conlleven el conocimiento y promoción de esta técnica de adiestramiento de halcones para la caza entre la población cartallera y los numerosos visitantes que acuden a nuestra localidad a lo largo del año. Vamos seguidamente con las noticias de ámbito provincial. La campaña de vacunación contra el COVID avanza considerablemente en la provincia de Huelva. El 51% de la población ya tiene al menos una dosis inoculada y el 33% ya está inmunizada. Por lo que son unos 25.000 onubenses más que hace justamente una semana. La campaña de vacunación contra la COVID-19 avanza a velocidad de crucero en la provincia de Huelva. Son ya 264.787 los onubenses con al menos una dosis de la vacuna, cifra que supone un 51% del total de la población. Del citado montante, según el parte diario de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, 166.985 personas están ya inmunizadas, 33%. Son por tanto 25.000 onubenses más que hace una semana. El ágil proceso de inmunización deriva en un retroceso de la pandemia en el conjunto de la provincia. Concretamente, los positivos por coronavirus ascendieron ayer a 94, una cifra que es superior a los 53 de la víspera, pero inferior a los 102 de hace una semana. El Comité Territorial de Salud Pública ha decidido este miércoles rebajar un grado el nivel de alerta en los tres distritos sanitarios de la provincia de Huelva. Aún así, el distrito que aún está más afectado es el Condado Campiña, con una incidencia de 231,1 por cada 100.000 habitantes. El Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Huelva ha decidido este miércoles rebajar un grado el nivel de alerta de los tres distritos sanitarios de la provincia. Presidido por la delegada territorial, Manuela Caro, y tras reunirse por vía telemática, el mencionado comité ha analizado los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación. Así, con respecto a los niveles de alerta por distritos sanitarios, el Distrito Condado Campiña pasa a nivel 2, mientras que el Distrito Sanitario Huelva Costa también baja del 3 al 2 y el Área Sanitaria Norte de Huelva se sitúa ahora en nivel 1, puesto que baja desde el 2. En concreto, el Condado Campiña es el más afectado esta semana, con una tasa de 231,1, mientras que el Distrito Huelva Costa, que lo fue la semana anterior, cuenta con una incidencia de 216,2, y el de la Sierra de Huelva-Andéval Occidental alcanza una tasa de 139,5. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en espacios exteriores a partir de este sábado, siempre y cuando se pueda respetar la distancia de seguridad de metro y medio. Además, la mascarilla dejará de ser obligatoria en las residencias donde el 80% de la población esté vacunada, aunque los trabajadores de estos centros sí tendrán que seguir llevándola. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en espacios exteriores a partir de este sábado, siempre y cuando se respete una distancia de seguridad de metro y medio. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Durante la tarde, trascendió que la futura norma incluirá la obligatoriedad en de que los ciudadanos tuvieran que llevar una mascarilla a mano, por si necesitaban ponérsela en el exterior en un momento dado. Pero durante la rueda de prensa, Darias eludió confirmar ese extremo y se remitió al texto del Real Decreto que aprueba este jueves el Consejo de Ministros. La mascarilla dejará de ser obligatoria en residencias y espacios institucionalizados en donde el 80% de la población esté vacunados, pero sí será obligada para los trabajadores de esos centros y las visitas. Lo mismo ocurrirá en servicios esenciales como un parque de bomberos. Seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados o públicos, como una biblioteca, o espacios cerrados de uso público, como una farmacia o un supermercado, y en los transportes públicos, tanto en avión, autobús o metro. No será obligatoria para los pasajeros en de barco y buque en su camarote y tampoco cuando estén en cubierta y se pueda mantener la distancia de metro y medio. María Luisa Faneca, coordinadora general del PSOE de Huelva, ha pedido a la Junta de Andalucía que ponga freno a la falta de especialistas médicos y a la precariedad de los servicios sanitarios, un enorme problema que se agudiza en la provincia de Huelva. La coordinadora general del PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, ha pedido a la Junta que ponga freno a la falta de especialistas médicos y la precariedad de los servicios sanitarios, un problema que se agudiza en Huelva. Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, los socialistas consideran que ese desgaste de la sanidad se ha acrecentado con la pandemia, justo cuando más hemos necesitado una respuesta a la altura de las circunstancias. Estos son los aspectos que se han abordado en la reunión mantenida entre la coordinadora general, María Luisa Faneca, y el responsable de organización del PSOE de Huelva, Inocencio Forcen, con los representantes de servicios públicos en UGT, María Fernández, secretaria general de FSP, y Jesús Tormo, secretario de Salud y Dependencia. La Guardia Civil investiga las circunstancias de la desaparición de dos vecinos de Ayamonte desde el pasado 11 de junio, después de que salieran a faenar en un barco. Ya se ha activado la orden de búsqueda internacional para tratar de dar con su paradero. La Guardia Civil de Huelva, encargada de investigar las circunstancias de la desaparición de dos vecinos en de Ayamonte desde el pasado 11 de junio, después de que salieran a faenar en un barco, han activado la orden internacional de búsqueda para tratar de dar con su paradero, ampliándose así la colaboración de otras fuerzas policiales. Fuentes de la subdelegación de gobierno en Huelva han explicado que de momento no hay indicios de que se haya producido un naufragio y se mantienen todas las hipótesis abiertas. La familia de los desaparecidos interpuso una denuncia el pasado 13 de junio, dos días después de que ambos hombres se echaran a la mar y se estableció de inmediato un dispositivo de búsqueda en la zona por parte de efectivos en desalvamiento marítimo y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva vuelve a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a la Casa Colón de la capital unubense a donar sangre en la jornada de hoy, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Según Lola Fernández, responsable del Centro de Transfusión, en lo que va de año, las donaciones han descendido un 8% respecto al curso anterior. El Salón de Chimeneas de la Casa Colón acoge una macrocolesta de sangre. Son muchos los donantes que acuden a las instalaciones para llevar a cabo un acto solidario que pueda salvar vidas. Se trata de la tercera macrocolesta que se realiza este año. Las reservas de sangre han registrado en Huelva una bajada en los últimos meses. Así lo ha manifestado Lola Fernández, responsable del Centro de Transfusión, Tejidos y Células, quien ha explicado que hacen falta 80 donaciones diarias como mínimo y actualmente se están realizando en torno a las 50 o 60, de manera que estamos necesitando apoyo de otro centro de transfusión de Andalucía para poder hacer frente a las necesidades de los hospitales. Respecto al mismo periodo del año anterior, las donaciones de sangre han bajado un 8%. Todo eso tiene un impacto y estamos haciendo muchos esfuerzos por informar a la población de la importancia de donar y por incorporar donantes nuevos. Fernández ha achacado esta bajada de las donaciones a la desescalada. Y en el tiempo para el deporte, la plantilla del Cartaya, así como el cuerpo técnico, está a la espera de que el club liquide la temporada económicamente hablando, para poder pensar en la planificación del curso que viene. De igual manera, se espera conocer en breve el futuro del filial, cuya temporada ha sido especialmente dura en todos los sentidos. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. ¿Quieres casarte conmigo? Y que Pérez fotografías. Comuniones, embarazo, recién nacido, todo tipo de reportajes. Y por supuesto, bodas. Bodas al natural, capturando recuerdos. Ahora en calle Frailes 2A, en pleno centro de Cartaya. Ven a conocernos. Óptica Cartaya y Óptica Huelva, expertos en salud ocular. Detectamos, graduamos y corregimos tus problemas visuales. Ahora es tus gafas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros. Solución a tu medida, visión confortable y amplia selección. Visítanos en calle de la Plaza 60, Cartaya y en Avenida José Fariñas, 67, Huelva. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Noticias en Radio Cartaya, informativo local. Presenta, Manolo Camacho. Llegados a este punto del informativo, es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. A estas horas, nubosidad en la provincia de Huelva, aunque tenderán a abrirse claros, sobre todo al anochecer, con temperaturas máximas en ascenso, valores de 26 grados en Ayamonte, 25 en Cartaya, en Isla Cristina, 24 en Lepe, en Huelva, 23 en Punta Ubría, 20 en Aracena. El viento soblando de componente oeste, con mayor fuerza en la costa y de cara a mañana cielos poco nubosos o despejados, nubes de evolución de cara a la tarde en las sierras y nubes bajas y brumas matinales en Aracena y en el Valle del Guadiana, con temperaturas en ascenso o mínimas localmente sin cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos prácticamente en la despedida, pero antes de entonar el adiós, volvemos a recordar algunas de las noticias de interés de este informativo en titulares. La Asociación Deportiva Náutica de Nuevo Portil ya luce su flamante bandera azul que determina el trabajo y la promoción de un destino turístico de extraordinaria calidad. El Ayuntamiento de Cartaya insta a la Junta de Andalucía a declarar la cetrería como bien de interés cultural. La campaña de vacunación contra el COVID avanza considerablemente en la provincia de Huelva. El 51% de la población ya tiene al menos una dosis inoculada. Es todo. Hasta aquí hemos llegado en el tiempo de información. Carmelo Ponce fue el jefe de todas las operaciones. Así transcurrió este informativo y así íntegramente te lo hemos contado. Cartaya, jueves 24 de junio. Muy buenas tardes.